Las autoridades de Valledupar hallaron un cadáver en avanzado estado de descomposición y aparentemente decapitado en el río Guatapurí cerca del sector Cola de Caballo. La comunidad dio la alerta sobre el cuerpo que había sido avistado con anterioridad, pero no pudo ser recuperado debido a las condiciones climáticas. En horas de la mañana, las autoridades de Valledupar encontraron un cadáver en avanzado estado de descomposición en el río Guatapurí, cerca de la finca Los Churios, a pocos kilómetros del perímetro urbano. El cuerpo, que pertenecía a un hombre aún no identificado, fue hallado sumergido en el agua, con el tronco y las piernas visibles, y en un estado de descomposición avanzado. La comunidad había alertado previamente sobre la presencia del cadáver aparentemente decapitado en el sector Cola de Caballo, pero las condiciones climáticas impidieron su recuperación. El CTI de la Fiscalía, en compañía de la Policía Judicial, llevó a cabo la inspección técnica del cuerpo. Cabe señalar que el primer intento de recuperación del cadáver se había hecho el día anterior, pero la oscuridad y el caudal del río dificultaron la labor. Las autoridades continúan investigando el caso para establecer la identidad del fallecido y las causas del deceso. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.